Pare de sufrir con Jerem Adrazo Pare de sufrir y alegrese con gozo El canto sagrado en voz pura y sencilla Un mensaje que trae paz y esperanza divina Bienvenidos a Pare de sufrir En esta segunda emisión me gustaría comenzar leyendo unas anotaciones sobre el amor La Biblia en Corintios 13 versículos del 4 al 7 Dice que el amor es paciente, es bondadoso El amor no es envidioso ni presumido ni orgulloso No se comporta con rudeza, no es egoísta No se enoja fácilmente y no guarda rencor El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta Por otro lado, la can dice que el amor es dar lo que no se tiene Y Wanda Nara, que está llena de guita, dice que el amor es cocinarle todos los días a tu pareja Esperarlo con los mejores sándwiches de melanesa y ser la mejor en la cama Alex, doctora Amor, bienvenida Gracias, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, muy bien ¿Qué opinás de esta charla entre la Biblia, la can, Wanda Nara? Me parece que hiciste subrayados muy interesantes, ¿no? ¿Cómo agarraste lo...? Sí, habría que hacer un mix Entonces el amor... La parte de la Biblia todo el tiempo yo decía no, 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 no ¿El amor todo lo soporta? No ¿No? No ¿Y a tu hijo le soportaste cosas por el amor, por ejemplo? ¿A las personas que amás? Igual hay que ver qué querría decir soportar Me voy a poner medio pesado Bueno, veamos qué quiere decir soportar La verdad es que soportar es insoportable No, es una cosa... La idea de soportar es muy densa Igual no es lo mismo el amor a un hijo que el amor a un pertener amoroso o sexual Son amores distintos No sé, quizás a un hijo uno le deja pasar algunas cosas Que no le dejaría pasar a un marido, a un novio, a una novia, no sé No sé, no sé, dijo la pregunta Ok, no, no, la tomo, la tomo Sabés que en mi formación religiosa, en la infancia, el psicoanálisis medio que era una mala palabra Sí Pero estoy en una etapa de escuchar todas las campanas Y por eso me pareció una buena idea invitarte Estoy en busca de un cambio para mi vida Lo charlé con Maslatón el episodio pasado Lo vi Y me pasa que estoy pensando que no me quiero juntar más con gente mediocre, con gente tóxica Por eso, bueno, te invité a vos que tenés libros publicados Sí, tengo unas verdades geniales para comentar Y tenés unas verdades, sí, la tenés re clara Intenté leer tus libros Sí Están como medio difíciles Sí Pero bueno, tus tweets están buenísimos Gracias Igual son más o menos lo mismo, pero redactados más largos Viste, los párrafos son más largos en el libro Pero más o menos es lo mismo Escribo medio igual en todos lados Hay un problema No querés gente mediocre, pero tampoco querés tomarte el trabajo de leer un libro difícil Fue ese que ahí estás medio Sí, lo pasé por ChatGPT igual, que es más o menos lo mismo Lo pasé por ChatGPT Ah Y te lo tradujo, perfecto Me lo tradujo, sí Casi transparentemente, ¿no? Sí Te hace un resumen de un libro, ponele, vos le decís Te hace un resumen de una hoja Perfecto, ¿y qué te dijo? ¿Tenés ahí lo que dijo? ¿Cómo lo resumió? Así me entero yo de lo que dije también Como que hablás de un amor muy, no sé, entendí yo, ¿no? Como un muy intelectual, muy teorizado Pero no entendí tanto Por eso también estaba contento de que vinieras acá Sí, me parece un gran elogio que no hayas entendido Porque el amor es inentendible Igual que el libro, parece Pero no hay mucho que entender Quizás sea al revés Hay que dejar de entender Hay que desentenderse un poco de las cosas Yo la paso mal Siempre Tipo, sufro mucho ¿De entender o de no entender? No, no, no Siento que el amor siempre me ha hecho sufrir Creo que el único amor que no me hace sufrir es el de mi mamá Pero después siempre la pasé bastante mal No, bueno, después te doy algunos números de algunos analistas Que por ahí Podés ver ese Que sea el único amor que no te hizo Me preocupa lo del único Es que es No sé Lo más, mi vieja Sí, no dudo Además te puso ese nombre tan lindo Yo la entiendo Porque tengo un hijo con el mismo nombre Claro, elegieron el mismo nombre Sí, sí ¿Vos por qué lo elegiste? No, yo te escuchaba El otro día el tema del Como que es que lo que hablaron con Maslatón del nombre Me reí mucho Porque creo que en mi caso fue una ocurrencia mucho más banal Creo que estaba viendo una película Estaba Jeremy Iron Y dije, ay, que Jeremías Qué lindo nombre Le pregunté al papá de Jeremías si le parecía Y me dijo, sí, es lindísimo Y ahí quedó No, no, no Me gustó como sonaba Una cuestión de sonido No de sentido Claro No tiene un sentido cargado Pero bueno, es lindísimo Sí, era un profeta llorón Un profeta llorón Sí Yo sabía igual que era el profeta que lloraba Lo supe después, quiero decir Cuando vi el programa dije, ah, cierto Tu mamá Bueno Sí No, sí, el amor hace sufrir un poco No es que sea obligatorio que haga sufrir, ¿no? Pero bueno, hace sufrir Sí, por eso toda la parte La primera que leíste A toda decía que no La podemos revisar Pero Pero no ¿Te parece que somos la generación a la que el amor le tendría que dejar de doler? No Primero, ¿qué generación? No sé, para mí si duele no es amor No, bueno Estoy en contra de esas consignas Porque después en la experiencia lo que uno constata todo el tiempo Es que el amor duele, que el amor trae conflictos, que trae a veces daño Y que uno, si uno separa la violencia del daño, entonces puede hacerle lugar al daño y a los conflictos y a la tensión y a los momentos de zozobra A mí me parece que esas consignas que fueron proliferando en los últimos años ahora pararon un poco, me parece, ¿no? No hay tantas consignas alrededor del amor Medio que ahora ya se hicieron cuenta que no funciona y las dejaron caer Yo la veo bastante en los livings, me gusta mucho, ¿viste? Como decoración Sí, o los cuadritos que dicen empatía, ¿no? Esas cosas Yo tengo esas, si duele no es amor Si duele no es amor En el living de casa me parece hermoso Sí, que todas las mañanas lo repetís como una especie de mantra No, tampoco tanto Ah, no tanto Pero me parece algo lindo, ¿viste? Es lindo Es decir, los colores que tiene, combina bien con el sillón, ¿sí? Y después en el baño, frente al inodoro, tengo uno que dice vive, ríe y ama Que también es como que es un momentito lindo Está bien, lo importante es que lo tengas también en ese momento en el que estás evacuando lo que sea, digamos Porque una cosa entra y la otra tiene que salir porque si no es demasiado Pero sí, son consignas que no sirven para nada Mejor dicho, sí sirven para llenar a la gente de mandatos y de culpas Y de hacerlos, a la gente hacerla sentir un poco estúpida Porque cuando a la gente le duele el amor Dice, cómo no, si es amor no duele, si duele no es amor Esto no es amor, chau O no puede parar de hacerlo Y entonces cree que está haciendo algo mal, digamos, ¿no? Y bueno, no sé, son consignas que sirven para Agobiar a las personas ¿Cómo agobiar? Y sí, porque te imaginas como un taladro permanentemente que te está diciendo cómo tiene que ser todo ¿No crees que quizás estés sufriendo de eso y no tanto del amor? No sé, como que estoy más sufriendo también porque estaba invirtiendo en unas criptos que me fue bastante mal Y eso es lo que más estoy pensando últimamente Que, bueno, nada, me está costando, ¿viste? ¿Maslatón te ayudó con eso el otro día? No, Maslatón me quiso cobrar Terminó el programa y yo le dije, che, una asesoría financiera Y me dijo, bueno, te paso un número de mi... Y sí, tiene razón Yo también te cobraría para escucharte sufrir Por ejemplo ¿Se hace guita siendo psicóloga? Un montón ¿Cuánto? Muchísimo, porque además vos calculá que son... Es un trabajo muy fácil en donde uno solo hace... Y... Tuki, 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 tuki El próximo tuki, 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 tuki Y uno no hace nada ahí Solo está tirado en el sillón, que es muy cómodo Total, buenísimo Es un trabajo buenísimo No haces nada, no te afecta, nada Es como facilísimo Tranquilísimo ¿Estás? No, en general hago otras cosas, no Candy Crush, no, ya lo... Pero mientras te hablo Sí, sí, hago otras cosas mientras me hablan ¿Y tirás una anotación cada tanto? Cada tanto hago como que estoy escuchando O sea, me complica más con los pacientes que están cara a cara Y no en el diván Porque me ven que... Entonces no puedo estar haciendo la lista de las cosas Que tengo que meter en la valija para el próximo viaje Al que me voy a ir gracias a la plata que gano Y ahí se me complica un poco Pero más o menos lo vengo zafando ¿Y se arreglan solos? Tipo, están hablando, están hablando, están hablando Y se les cae la ficha solos ¿O de repente te rescatas y decís bueno? Cada tanto alguna les tiro, viste Porque si no la gente no es boluda Se termina yendo Alguna les tiro y... Y zafan Y entonces creen que... Pero tampoco que los podés curar Que los ayude un montón Porque si los curás rápido... No, no, hay que manejar eso, ¿no? Hay que lograr la mayor dependencia posible con el paciente Entonces, digamos, eso está estudiado también, ¿no? Que el psicoanálisis genera dependencia Que nunca les das el alta Todas esas cosas que se dicen son verdad, viste Todo, todo es verdad Eso que se dice del psicoanálisis Es todo, ¿verdad? ¿Son una religión? Casi ¿Es Freud tu Jesús? Una secta a veces, te diría ¿Es Freud tu Jesús? No ¿No? Porque el chabón escribió unas cosas Después las agarró, no sé, Lacan No entiendo mucho tampoco, pero... Si querés te explico Explícame Y después, ¿es una escritura sagrada? No Todo lo contrario No, ahora voy a hablar en serio Pero no parece Ahora esto sí va a ser en serio ¿Y lo otro? No, lo otro también era en serio Hay chistes en serio No Si hay algo que no hay que hacer con los textos de Lacan y de Freud Es leerlos de manera... Como si fueran un dogma, ¿no? Entonces, justamente es al revés La lectura profana los textos Y entonces no son para nada ni un dogma Ni el psicoanalista es un religioso Ni el psicoanálisis es una religión Hay que tratar de que no lo sea No digo que algunos no puedan caer en esa Pero hay que tratar de que no lo sea Y mi manera de que no lo sea Es por lo pronto una manera de leer Que es cuestionando el texto Y no tomándolo como sagrado Y analizándome también Para no hacer del... ¿Vos también te analizás? Sí, yo me analizo Sí, me gusta ¿Y cuál es tu objeto? ¿Que no podés parar de pensar? No, no, no tengo Digamos, a lo largo de toda mi vida Que me analicé bastante Fueron distintos los momentos por los que me analicé Y últimamente no es... No es estrictamente que tenga un problema Sino que me interesa como espacio de pensamiento Y de pensarme De desarmar ciertas cosas que por ahí se van solidificando Te diría que estoy bastante mejor que en otros años Que en otros momentos en los que iba por algo en particular Pero me parece fundamental Es un lugar lindísimo para pensar Y además es una escucha muy particular La de un analista que no es la de un amigo Que no es la de... Bueno, es muy inédito lo que pasa ahí Y es una experiencia muy linda Entonces la mantengo también por eso Más allá de que algunas veces O sea, obviamente voy con cosas más puntuales Claro, claro También me pasa que No entiendo por qué la gente va a pagar Para hablar Sí Cuando podés ir, no sé, a una iglesia Y confesarte Y es gratis eso, ¿no? Y es gratis Y el chabón como por lo menos te ayuda más Siento como que... Te consuela, por lo menos Y te da más indicaciones Yo voy Y me dice Bueno, Gere, lo que pasa es que No sé, no está bueno que estés escabeando Sí Un martes a la noche Sí Me dice Rezate unos padres nuestros Listo Y siento que él me escucha Siento Porque es bastante viejito Porque es bastante viejito Pero creo que sigue escuchando Sí No, yo creo que sí que te escucha La diferencia quizás con un psicoanalista Es qué hace con eso que escucha Él te escucha también, claro Pero bueno, hubo una cantidad de bibliografía Destinada a mostrar la diferencia entre un confesionario y un análisis Entre ellas las diferencias hay muchas Pero en principio que es el modo en que se escucha y que se hace con lo que se escucha Y no hay... El analista no tiene nada que perdonar ni que consolar No hay consuelo Un amigo y colega jureza dice El deseo no tiene consuelo Eso para mí es fundamental ¿Cómo que el deseo no? No, no tiene consuelo Inconsolable Es horrible lo que me estás diciendo Sí, te pido mil disculpas No, no... Perdón O sea, yo vengo acá a decirte tipo quiero mejorar Sí Soy malísima, te pido perdón Intenté no darte esta noticia tan mala Pero no lo pude evitar Te pido disculpas, de verdad No fue mi intención ¿Por qué? No, mirá, la pregunta por qué es una pregunta Que para mí no conduce a ningún lado No sé, no te sabría decir por qué O sea, yo deseo mucho algo Sí Voy hacia eso Sí Laburo para eso Y cuando lo tengo ¿Qué pasó cuando lo tenés? Se siente como un vacío No sirvió Y no era eso, ¿no? No era eso Como si quieras, no era eso Bueno, ese es el nombre del deseo No era eso Es un nombre del deseo El deseo no tiene un objeto Cada vez que aparece un objeto Cada vez que aparece un objeto y que vos tendés hacia ese objeto Y lo conseguís Porque estamos hablando incluso de las ¿No? De las situaciones en las que sí lo obtenés Eso que vos decís que querés Que no es necesariamente el deseo Pero supongamos que coincide Una vez que lo obtenés No era eso O era eso un rato y después deja de ser ¿No? Y después te sentís el vacío Está bien eso, ¿no? Eso que acabamos de inventar algo, che Ojo ¿Podemos patentarlo? ¿Algo? Sí, pero no sé Ojo, querés seguir sacando vita Las cosas que la gente te paga para que le digas estas cosas Es lo único que importa en la vida O sea, ya a esta altura ¿Qué otra cosa necesitamos? Prestigio Felicidad Más amor Más amor Bueno, está bien Me convenciste No lo patentemos Pero escuchá La idea está buena El deseo es ¿Cómo dijimos? ¿Cómo dijimos, chicos? No era eso El deseo no era eso No era eso Ese es un nombre del deseo No era eso ¿Y hay alguna forma de saber? Mientras tanto seguís viviendo, ¿no? Mientras tanto seguís buscando Mientras tanto seguís Gracias a que no era eso Entonces ahora hay otra cosa Y otra, y otra El deseo es más lo que te Lo que te empuja de atrás Que la zanahoria que hay adelante Qué ansiedad Al revés Me parece que Eso funciona Uno lo quiera o no lo quiera Me gusta eso Que no es voluntario No es que tenés que trabajar tanto Para obtener lo que querés Quizás haya que A mí me gusta Suspender eso O sea Sacrificio Acepto lo que vos pensás Sí Pero yo tengo otros consumos Y no sé Para mí está bueno, ¿viste? Como saber qué es lo que quiero Ir hacia eso Objetivos Sí Proyectos objetivos Total Sí Y al lado del cuadrito De Vivir, Reí Total Vivir, Reí, Ama Es en el baño Cuando cago lo leo Y los objetivos ¿Dónde están? Los tengo Siempre anotados al lado de la compu Sí Tomo un cafecito Y tengo ahí Tipo, lavar la ropa Sí Mandar un mensajito a mi mamá Bueno, te voy a decir algo Y no te voy a cobrar Por lo que te voy a decir Ah, genial Sí Pero esta y con esta Ya después La próxima sí te la cobro Pero es Quizás estés sufriendo De todo eso Jere De tener tantos objetivos Vos después los cumplís Vás tachando de la lista ¿Sí? Más o menos Me pasa mucho que Como que me anoto las cosas Y digo, bueno Tacho, tacho, tacho Y después Me agarro una depre Y estoy, no sé Una semana en cama Y digo, bueno Me anoto nuevos objetivos Todo el tiempo Hay que tener algo Pero me parece re lindo ¿No? Como tener ahí Sí Algo por lo que correr Sí Yo tiendo a no juzgar A la gente En los modos que encuentra Para no sufrir Pero lo que pasa Lo que pasa es que Te escucho que estás sufriendo Un montón Vos decís Una semana en cama Deprimido Después te sentís vacío O sea, lo digo A partir de lo que decís vos No es que yo Antes de llegar acá Y escucharte Tenía una idea Predeterminada Te escucho que sufrís Y a mí Cuando la gente sufre Tiendo a preguntar ¿Qué es lo que Lo está haciendo sufrir? Entiendo ¿Y a vos qué te hace sufrir? A mí me hace sufrir Ay, no me quiero poner solemne Pero yo sufro De muchas cosas No, bueno No te parece que hay que abrir Nuestro corazón Sí, claro Te lo voy a abrir Mira Sufro En este momento Preciso En estos tiempos Sufro De todo lo que está pasando En el país Pero no hay De todo lo que está pasando En este país Sino de algo muy particular Y es de la idea De que El país que teníamos Con Todos los Defectos Que podrían tener Ya no existe más Sí, planeros Ñoquis Quiosqueros Curros Por todos lados Todo eso Ya no existe más Me hace sufrir La idea De una especie De quiebre Irreversible En cierta disposición De las personas En este País No solo Del sistema Político Sino De las maneras En las que Las personas Se relacionan Con La política Y con Lo político Eso me hace Sufrir muchísimo En este Último tiempo La idea De algo Que se terminó Sos una fiesta A veces Sí A veces No No puedo estar Siempre Viste Dándole Al mundo Lo que el mundo Quiere Ok Bueno Igual me preguntaste Por la fiesta Si querés Te cuento La fiesta Pero bueno La verdad que Me parece un poco De mal gusto Estás así Tan bajonera Pero igual Igual me gusta Que estés acá Igual me gusta Gracias A mí también me gusta El otro día Me encontré En Facebook Con Esta frase Que me pareció Alucinante Es de Charles Chaplin Lo tenés Sí Algo Dice A medida que aprendí A tener amor propio Comprendí que siempre Sin importar La circunstancia Estoy en el lugar Y en el momento Correcto Así que Solo debo relajarme Hoy sé De lo que se trata Autoconfianza Y yo la leí Y dije Que genial esto Que viene Alex Y le puedo preguntar Como Por tu experiencia En el consultorio Cómo vamos a hacer Para tener Más amor propio Amor propio Sí Hay que comprarlo Le tendrías que haber Preguntado a Más Latón Eso que él sabe mucho De propiedades Y adquisiciones Y bienes Yo como no soy Economista No soy No sé cómo se hace Para tener amor propio Para mí el amor Siempre es un poco Ajeno En el sentido de Está hecho un poco De cosas que no son Necesariamente propias Igual Sí Está la idea de lo auto Autoconfianza Amor propio O sea A mí me suena un poco Voluntarista Y un poco Individualista La idea esa De que si uno Tiene amor propio Entonces Casi como Mirta Legrán Que dice Como te ven Te tratan Sí ¿No? Así dice Buenísima esa La muela también Siempre la decía Y te dejaba pensando Es la idea Del amor propio ¿No? Si vos tenés amor propio Vas a obtener Buen amor Por parte de los otros Yo qué sé Yo Cuantas menos Cosas uno tenga Que constatar En el espejo Para mí Es mejor El espejo Es una porquería En general Aunque te Aunque te refleje Algo hermoso Después viste La imagen Vos quedás un poco Supeditado De esa imagen Y entre esa imagen Y el mundo Supeditado Sí ¿Cómo? Dependiente De esa imagen No sabía que tenía Que saber Sinónimos Me hubiera preparado Un poco Pero es que decís Supeditado Claro Uno queda dependiente De esa imagen Que le devuelve el espejo Y bueno Pero si es linda Te sentís fachero Sí Y vas por la vida Y cómo vas Qué fachero que soy Y Total ¿Y qué te da eso? Seguridad De confianza Seguridad Sí ¿Y qué te permite eso? Y me permite Nada Enfrentar el día Como un campeón Perfecto ¿No? Sí Y un día estás Para el ojete Y decís Bueno Hoy soy un poco más humilde Hoy soy un loser Sí No me gusta Estoy como tratando De no pensar esas cosas De no poner etiquetas Y nombres Total Sí Ya fueron las etiquetas Ya fueron Sí Pero bueno Sí Tengo Digamos Un capítulo Yo no me acuerdo Lo que escribo Vos tampoco Porque no lo entendiste No sé A quién podemos consultar Pero creo que hay un capítulo Dedicado a la idea Del amor propio Y cómo esa idea Tiene que ver Con una especie De ideal Casi capitalista ¿No? De la propiedad privada De Porque va en la línea De De suponer Que uno puede ser Dueño de sí Amor propio Claro Ah, mirá Sí Me gustó eso Porque hablaste Como de economía Claro ¿Te gustó? Me gustó, sí Sí Eso Ser dueño de sí Y decidir Y elegir Voluntariamente Y desconocer Y no querer saber De todo eso Que Nos determina Y nos Nos va poniendo Ciertas cosas Que no son tan claras Que se llama Inconsciente Como si uno es Un poco transparente Para sí mismo ¿No? Entonces Todos esos Slogans O consignas Lo que tienen Es que Suponen Que somos dueños De nosotros mismos Y que podemos decidir Y que tenemos voluntad Y que si no lo hacemos Es porque somos estúpidos Y desconocen A su vez Todas las condiciones Políticas Económicas Sociales Y hacen recaer Todo sobre el individuo Entonces si a vos No te sales Porque es culpa tuya Problema tuyo Y tenés que mejorar O comprar el libro De autoayuda Correspondiente Autoayuda Para el autor Como decía Leo Tomás Lía Me gusta mucho Esa idea Que los libros De autoayuda Son autoayuda Para el autor Del libro Para que lo escribe Si claro Si es autoayuda Para que tenés que Comprar un libro Bueno Tenés que llenarle Los bolsillos Al autor Porque son consignas Muy del new age Viste Del querer es poder Son variaciones De lo mismo Querer es poder Si Re Si Te podés mandar Un marquito Que diga Un Si Postercito Lo tuve En adolescencia Tenía uno Que era Querer es poder Y otro Que me encantaba Que decía Only good vibes Es buena vibra Eso Si Como solo buenas vibras Solo Claro Las malas Fuera Nosotros Antes de empezar El programa Siempre viste Como Tiramos humito Para que haya Mejor onda Y bueno Encima hay muchos Kirchneristas Durante la semana Acá Así que Imaginate Uy si no Este estudio Estuvo zarlo El otro día No Si Si lo vi Lo vi Picanci Una entrevista Muy bien Si Bueno Yo creo que No entendí mucho Pero Está bueno Como que Estoy consumiendo Muchos grupos En facebook Que hay un Está pasando algo Ahí en facebook No hay algo nuevo En grupos de coach Muy interesantes Si Y estaría bueno Quizás algún día Organizar una charrita Porque siento como que Son posiciones muy distintas Como que A mi me caen mejor ellos Si Salen a correr Me imagino Hacen cosas Hacen cosas Juntos Hacen cosas Si No sé Yo no tengo problema En sentarme a hablar con nadie Tengo una Relación Muy tranquila Con la diferencia No No me peleo más Con la diferencia Así que cuando Quieran Voy Y conversamos Con los coaches Y los Burúes Del amor propio Si A vos te vienen bien Los burúes O no Me encantan Por eso Si Si Y vos lo último Que necesitas Es un psicoanalista Jerez Pensé que estás bien orientado No digo al pedo Estar Pagarle a alguien Para que me diga Todo este bajón No y para que diga Ajá Es carísimo Mejor Estoy de acuerdo En los foros de Facebook Donde la gente opina Y opina Desde Desde lugares Muy Sentidos ¿No? Es que justamente eso Como que Con mis amigos Ponele De qué hablamos De criptomonedas Si No sé qué son Las criptomonedas Jueguitos Si alguno la pone Qué onda Cómo le fue Pero como que Nadie habla de sentimientos Entonces yo Estoy Muchachos Abramos nuestros corazones No, claro No se puede estar hablando Solamente de eso Y me parece que En esos foros Que vos frecuentas Básicamente es eso Es gente Con su corazón abierto Y que habla Desde los más Sentimientos Más profundos ¿No? Debe haber Mucha Yo siento que ¿No? Debe haber eso Y eso está bárbaro Yo te recomiendo Que sigas ahí Está bárbaro Sí, sí Psicoanalista No, no No te No te No te recomiendo Bueno Te agradezco la honestidad No Y quería consultarte Si le podrías dejar Algún mensaje Para los corazones De las personas Que están escuchando esto hoy Si puede ser algo Buena onda Mejor Pero Algo para parar De sufrir De sufrir Más que nada Sí Bueno En principio diría Que ese Pare de sufrir Que suena como una orden ¿No? Que no lo tomemos Como una orden Que cada uno Puede encontrar Sus maneras De sufrir Un poco menos Que no se agota Del todo El sufrimiento Y que no es opinable Como cada quien Encuentra Sus maneras De no sufrir Así que diría Que no lo tomen Como una orden Ya con eso Es un montón Me parece Bueno Muchísimas gracias Alex Gracias Jeremia Hermosa conversación Muchas gracias Ah gracias Gracias Y pon tus manos En las manos El Señor De Galilea Y pon tus manos En las manos Del Señor Que calma el mar Es Jesús El que te va a cuidar Noche y día Sin cesar Y pon tus manos En las manos Del Señor Que calma el mar Y se viene la cumbia Y las palmas Vienen arriba Vienen arriba Vienen arriba Vienen haciendo palmas Y palmas Y las vidas ¿Dónde están? Hue 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 Hueso Y pon tus pies En las manos Del Señor De Galilea Y pon tus pies En las manos Del Señor Que calma el mar Es Jesús El que te va a cuidar Y noche y día Sin cesar Y pon tus pies En las manos Del Señor Que calma el mar ¡Vamos! ¡Vamos!